Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, espero que se encuentren bien Y bueno amigos, a pedido de muchos suscriptores les compartiré el proceso de mis dibujos con videos más largos y paso a paso para que ustedes también lo puedan hacer y así practicar poco a poco En esta oportunidad les mostraré el proyecto del dibujo de Kaká donde les mostraré como hice este dibujo, como hice ensombrado en el rostro, el cabello, la ropa y todo el dibujo en general También les explicaré que tipo de lápices y materiales utilicé en cada parte del dibujo Este será el primer proyecto de los próximos dibujos que les mostraré con videos más largos para que ustedes también lo puedan realizar Les comento también amigos que este video estará un poco acelerado para que el video no sea muy largo y para que ustedes también lo puedan ver completo Pero les recomiendo que ustedes lo hagan con mucha calma y paciencia para que el dibujo les quede lo mejor posible También tengan en cuenta que posiblemente en un comienzo el dibujo no les quede como ustedes quieren pero eso es parte del proceso A mi también me pasaba que cuando empecé a hacer dibujos realistas los dibujos no me quedaban bien pero poco a poco fui mejorando con la práctica y la perseverancia También dejaré en la descripción del video el enlace para que ustedes puedan descargar la imagen de referencia que yo utilicé la imagen ya cuadriculada como esta de aquí Esta es la imagen que yo utilicé para hacer el dibujo Es un papel tamaño A4 como ven ya está con la cuadrícula y ustedes lo podrán descargar así para que puedan hacer el boceto También les compartiré la imagen de referencia en escala de grises así como esta de aquí para que ustedes también lo puedan hacer a lápiz y puedan ver bien las diferentes tonalidades de grises que hay en este dibujo Este dibujo está hecho en un papel tamaño A4 me demore algo de 14 horas así es que ustedes también traten de hacerlo con mucha paciencia para que les pueda quedar lo mejor posible El proceso de este dibujo estará dividido en dos partes Esta es la primera parte donde les mostraré como realicé el rostro, el cabello, el brazo y una parte del polo La segunda parte lo subiré en estos días Así es que amigos les dejo con el proceso de este dibujo Espero que les pueda servir y ya nos vemos en el próximo video Hasta pronto cracks Bueno amigos empezamos con el proceso de este dibujo Como ven ya tengo el boceto listo Lo que yo siempre hago antes de empezar a sombrear es quitarle la intensidad del grafito en los trazos del boceto con una goma moldeable para así poder tener un boceto con unas líneas más suaves y más tenues y para así poder trabajar mejor así como ven en la imagen el boceto no se nota mucho pero es porque borré un poco las líneas con una goma moldeable eso depende también de cada uno a mí me gusta hacerlo así pero no es necesario que ustedes también lo hagan entonces lo que yo siempre hago es remarcar el área donde voy a trabajar en este caso estoy remarcando primero el rostro siempre empiezo trabajando por el rostro estoy remarcando aquí las cejas, los ojos, la nariz y toda la parte del rostro también voy a remarcar el cabello para esto estoy utilizando un lápiz 2D bien afilado y presionando suavemente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo que se me estaba olvidando comentarles también amigos es que para este dibujo utilicé un papel Bristol de 180 gramos tamaño A4 este es un papel liso y me permite poder hacer los detalles más pequeños y más finos una vez que ya tengo todo el rostro y el cabello remarcado lo que hago es sombrear suavemente con el mismo lápiz 2D lo hago con el lápiz de costado para sombrear de manera muy suave y uniforme es muy importante que no presionen mucho en el sombreado para así poder difuminar con facilidad luego voy a difuminarlo con una servilleta y en algunos bordes también puedo utilizar el hisopo esto es para darle una primera capa al rostro y sobre eso empezar a trabajar oscureciendo más algunas partes como por ejemplo en las cejas y los ojos para esto sigo utilizando el lápiz 2D presionando un poco más la idea es ir poco a poco oscureciendo las sombras según nuestra imagen de referencia también les puedo decir que para esta primera parte del sombreado pueden utilizar el lápiz HB que es un lápiz que sombrea muy suave también al igual que el 2D ¡Suscríbete al canal! como ya les dije es muy importante sombrear con el lápiz de costado para que así se pueda difuminar mejor algo que les puedo aconsejar también amigos es que se acostumbren a dibujar con un papel debajo de la mano para así no ensuciar el dibujo muchas veces nuestra mano transpira o suda y eso puede manchar el dibujo y es muy difícil de borrar también al tener un papel debajo de nuestra mano evitaremos que nuestra mano toque el grafito y podamos manchar el dibujo aquí sigo sombreando con el lápiz 2B de manera muy suave difumino con una servilleta o también con un sopo luego para las sombras más oscuras estaré utilizando un lápiz más oscuro como un 3B o un 4B ¡Gracias! 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 Sigo sombreando por la parte del cuello aquí hay unas sombras un poco más oscuras para esto puedo utilizar ya un lápiz un poco más oscuro como por ejemplo un 3B o un 4B en la parte de la mejilla sigo sombreando con el lápiz 2B de manera suave y así poco a poco voy aumentando la intensidad en las sombras básicamente lo que hago es sombrear y difuminar sombrear y difuminar y así poco a poco ir aumentando la intensidad de las sombras en las partes que se necesitan para sombrar el labio estoy utilizando el lápiz 2B recuerden amigos que este vídeo está un poco acelerado ustedes lo tienen que hacer con mucha calma con mucha paciencia para que así les pueda quedar lo mejor posible ¡Gracias! 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 el lápiz 2B, para las partes más oscuras utilizo el lápiz 4B o 6B difumino con el hisopo y luego sigo sombreando las partes que requieren más oscuridad el lápiz 4B Gracias por ver el video. 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 Luego debemos seguir sombreando en las sombras más intensas con el mismo lápiz, difuminar y luego seguir sombreando y poco a poco utilizar un lápiz más oscuro, siempre mirando a nuestra imagen de referencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Empezaremos oscureciendo con el lápiz 6B, luego utilizaremos lápices más oscuros. Difuminamos con el pincel y luego seguimos sombreando dándole más intensidad al cabello. En este caso estoy utilizando un lápiz más oscuro, un lápiz 9B. Sombreo y difuminamos con el pincel así poco a poco hasta ir oscureciendo el cabello según la imagen que tenemos. Luego también empezaremos los cabellos. Luego también empezaremos a hacer los cabellos sueltos que están en la frente de caca, esto lo hacemos con un lápiz oscuro bien afilado. En este caso estoy utilizando un lápiz 6B o también pueden utilizar un lápiz 4B. Recuerden amigos que este proceso deben hacerlo con mucha calma y mucha paciencia para que les pueda quedar lo mejor posible. Con el lápiz 4B sombreamos un poco más en la frente porque el cabello genera una sombra un poco más intensa. Gracias por ver el video. Luego para darle ese efecto de brillo y de sudor en el rostro de caca utilizaremos la goma moldeable. Esto también lo haremos con mucha paciencia amigos. Música Luego con el lápiz 2B seguiremos aumentando la intensidad en algunas sombras y lo seguiremos difuminando con la servilleta o también con el hisopo. Música 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 Seguiremos sacándole más brillo en este caso el rostro de caca tiene sudor entonces eso lo haremos con la goma moldeable le sacaremos punta con nuestras manos a la goma moldeable y de esa manera podremos hacer el efecto de brillo y sudor en el rostro de caca. Música Damos los últimos retocker. Damos los últimos retoques y de esta manera estaríamos culminando el rostro y el cabello de caca. Música 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 Ahora amigos continuamos con otra parte del dibujo en este caso continuaremos haciendo el brazo de caca. Como ya les dije voy a remarcar el área que voy a trabajar en este caso estoy remarcando con el lápiz 2D todo el brazo así como lo hice en el rostro. Empezaré también a sombrear con el lápiz 2B Con el lápiz bien inclinado También para esta parte del sombreado pueden utilizar un lápiz HB Una vez que tengo todo el área sombreado Empiezo a difundar con la servilleta Y también lo puedo hacer con el hisopo Con la goma moldeable borro algunas manchas que quedaron fuera del brazo Luego continúo el sombreado con el lápiz 2B Personalmente siempre me gusta trabajar con el lápiz bien afilado De esa manera consigo un mejor sombreado ¡Suscríbete al canal! En esta parte del dibujo el proceso también se repite Igual como hice en el rostro Empiezo sombreando suavemente con el lápiz 2B Difumino y sigo sombreando y sigo difuminando Y así poco a poco aumentar la intensidad de sombreado En las partes donde se requiera más intensidad de sombras Así como en el rostro también Para las sombras más intensas puedo utilizar el lápiz 4B O el lápiz 6B Siempre es muy importante sombrear de manera muy suave Para que el momento de difuminar nos quede un mejor acabado ¡Suscríbete al canal! 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 pueden utilizar el hisopo y también en algunas partes el pincel básicamente amigos como les vuelvo a repetir el proceso es el mismo es sombrear y difuminar, sombrear y difuminar poco a poco hasta conseguir la tonalidad de sombras que necesitamos según la imagen de nuestra referencia en la descripción del video Al momento de sombrear también podemos pasarnos fuera del brazo Pero para eso utilizamos la goma moldeable para borrar esas manchas que quedaron fuera de nuestra área de trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Remarcamos un poco más de sombras intensas con el lápiz 4B, también el borde del polo Para aumentar las sombras suaves utilizamos el lápiz 2B Y para aumentar las sombras más intensas pueden utilizar el lápiz 4B o el lápiz 6B De esta manera estaríamos culminando esta parte del dibujo que es el brazo derecho de Kaká Ahora amigos empezaremos a trabajar el polo de Kaká En nuestra imagen de referencia que tenemos es un polo blanco Y lo que tenemos que hacer primero así como hicimos en el rostro y el brazo Es remarcar todos los detalles, en este caso las letras y los pliegues que vemos en el polo Lo remarcamos para que al momento de sombrear y difuminar esas marcas no se nos borre Y podamos trabajar con normalidad Música 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 Para sombrear y darle la primera capa al polo utilizaremos un lápiz H Y sombrearemos con el lápiz bien inclinado Música 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 Luego lo vamos a difuminar con la servilleta Y en los bordes también podemos utilizar el hisopo Música 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 Luego seguiremos utilizando el lápiz H Para hacer las sombras tenues en los pliegues del polo de Kaká Como es un polo blanco pues normalmente se generan sombras y pliegues más tenues Para esto también estoy utilizando el lápiz bien afilado Música 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 Dibujo los pliegues y voy difuminando con el hisopo para que se vean más realistas Música Música En esta parte del dibujo también utilizo la goma moldeable o el borrador monocero para darle brillo a los pliegues del polo de Kaká Música 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 Para sombrear y hacer los pliegues en esta parte del dibujo básicamente utilizaré el lápiz H para las sombras más suaves Y el lápiz 2D para algunas sombras o pliegues un poquito más oscuras Música 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 Esta parte del dibujo requiere mucha paciencia ya que hacer pliegues en la ropa es un poco difícil pero poco a poco con la práctica ustedes irán mejorando Música Música Siempre deben tener en cuenta también amigos que en los pliegues siempre hay un lado donde se genera la sombra y hay otro lado en donde se genera la luz Así como ven en el dibujo y también como lo verán en la imagen de referencia Música 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 Y bien amigos de esta manera estamos terminando la primera parte del proyecto dibujando a Kaká espero que les pueda servir y puedan aprender un poco más luego subiré la segunda parte que es la parte final donde terminaremos de hacer el polo y todo lo que resta del dibujo de Kaká Música 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 Gracias por ver el video.